una sonrisa para la cámara una sonrisa para la cámara dale para acá una sonrisa una sonrisa a la nena quieres ir allá? quieres ir por el otro lado? quieres ir a V otra vez? puedes encontrar el monstruo? que me gusta comer? estoy feliz y ya te mire vente 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 estoy ticclic, ¿estás ticclic? sí vente vente me gusta el pulso, ¿puedes pulpar? ¿me gusta el pulso? ¿neces una pulso? ¿neces una pulso? ¿qué es lo que más me ha? dame la mano dame la mano dame la mano arrrr dame la mano dame la mano dame la mano dame la mano vente vente ¿qué me dejé? ¿tienes ticclic? jajajajaja una, dos, tres una, dos, tres a ver where is mommy a ver a ver my favorite food yeah i know all right get that food in her look this nena look nena look this one nena nena can you crawl like a kitten there's thousands of cats here nena we're gonna play while you guys order it nena nena